Juan, tu llamada y te contesté a ti toda dormida. Es que toda, no, la mitad estaba despierta. Doctor, cuénteme cómo está. Muy bien, listo para comenzar la acción. Ok. Hoy es martes 19 de marzo del año 2024. ¿Cómo llama tu papá? Francisco Javier Jaramillo, ya falleció. Francisco. ¿Tu mamá cómo llama? Alicia del Socorro Quiroz. ¿Vive? Sí, doctor. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi hijo, Kevin Alexis Cardona, tiene 24 años. Alexis. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Ay, doctor, quiero dejar de tomar porque le estoy haciendo mucho daño a mí, pues a mí primero que todo, a mi hijo. Sí, ¿para qué le digo que no? Usted sabe que sí. Sí, entonces, pues la verdad, si eso, tengo un problema, pues que es blefaroespasmo. Casi no me lo detectan, duré un año así, pues sin saber que tenía, unos neurólogos me decían que era mi astemia, otros que era blefaroespasmo, y pues por fin me tocó, pues como particular, porque usted sabe cómo es la salud en este país. Y me dijo, pues que era un blefaroespasmo. Entonces, sí, sí, por eso no podía salir sola, porque me iba muy mal con la luz. Y ya otra vez estoy retomando, porque me aplicaron una toxina, y ya otra vez pues he estado como empezando a, sí, a retomar poco a poco. Luego me da mucho miedo salir sola, doctor. O sea, cada que voy a hacer algo es la desconfianza conmigo, siento que el corazón se me va a salir, porque tenía una persona, pues que, mejor dicho, no me dejaba ni salir a la esquina sola, para todo era con él. Y entonces creé una dependencia muy horrible. Muy horrible o muy buena. No, yo creo que fue mala, porque siempre me ha gustado ser muy independiente. Entonces, sí, creo que fue demasiado dañina. ¿Nombre sin apellido? De mi compañero. De la dependencia, sí. Rubén. ¿Cuánto estuviste con Rubén? Diez años. ¿Y ahora qué pasó con Rubén? Ah, el doctor, él falleció en diciembre, fue algo demasiado duro y me ha pasado. Y sí, ha sido demasiado dañino, he estado muy mal, mucho apego, mucha falta. Sí, ha sido duro, demasiado duro. Estar sola, dormir sola, no sé, me siento sola, aunque tengo una excelente familia que está al pulmón conmigo, pero no deja de ser difícil. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Hoy, quiero dejar tantos miedos. Ah, los quiere dejar. Yo pensé que los quería quitar, pero si los quiere dejar de él. Bueno, los quiero quitar. Ah, quitar. Quiero quitar de estos miedos. Quiero aprender a dormir sola. Quiero, no sé, no sentir tanto miedo. Entonces, los quitamos. Ajá. Entonces, quitamos los miedos. Sí, doctor, porque yo a veces siento que yo no disfruto nada por el miedo de perder las personas. A veces, me da, a veces, sí, me da como mucho miedo compartir. Tengo miedo de que ya otra vez pase alguien de mi casa, mi mamá, mis hermanas, mi hijo. Entonces, quiero quitar todo, aprender a disfrutar todo y tener tanto miedo. ¿Qué más? Sí, 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 sí. No sé, doctor, la verdad, no tenía nada con el mente. ¿Tiene rabias, enojos, resentimientos? Sí, demasiado. Ah, demasiado. ¿Y eso no me lo iba a decir? Sí. Resentimientos. ¿Tiene culpas? No. ¿Quién se ha muerto que te haya querido, además de Rubén? Eh, algo que me marcó, y fue hace muchos años, pero no sé por qué siento que no he podido soltar mi hermano hace 20, 26 años. ¿Cómo se llama? Me dio un tiro delante de Giovanni. ¿Giovanni? Sí, sí. ¿Se quitó la vieja de él? Se dio un tiro delante de todos nosotros. Y fue muy marcado porque fue muy doloroso, fue en la casa, estábamos muy niñas, de pronto no entendíamos muchas cosas. Entonces, sí, fue un momento a veces cierto, como que no, como que no, no le he podido soltar, la verdad. Ahora lo soltamos. Mi hermana, también mi hermana mayor, que fue como la hermana de crianza, pues, la que ayudó tanto a mamá, pues, como con nosotros, también se envenenó donde mi mamá. ¿Cómo se llama? Sí. Marta. Listo. ¿Una abuela, un abuelo? Sí. Mi abuela María. ¿Mamá de quién? Bueno, mamá de mi papá. También, pues, ya falleció, pero ya fue como la edad, ya no recuerdo, pues, en el momento cuántos años tenía. Listo. Y la abuela de mi mamá, perdón, la mamá de mi mamá, Oliva. Con ella, sí, aunque fue muy doloroso, porque yo la consentía mucho y la bañaba, le daba, pues, sí, yo era la que la cuidaba y fue muy lindo, porque sé, pues, que tuvo momentos muy felices con nosotros. Entonces, la verdad, sí, con ella tengo como un recuerdo como especial, porque aunque no fue la mejor abuela y nos empezó como a querer ya, pues, después ya de viejos. No sé, pero sí, pero sí, fue una época muy bonita, mientras la tuvimos, que mamá se la llevó a vivir con ella. Bueno, entonces, cierra los ojos que va a hacer un ensayo. Voy a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración, psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida, cualquier momento, y me lo dices, cuando eras niña o grande, triste o con miedo. Uno. Con miedo. Tengo miedo. ¿Yo estás pequeña o grande? Pequeña. Estoy pequeña. ¿Y de qué tienes miedo? Porque nosotros éramos muy pobres y mi mamá me mandaba mucho, y una señora que estaba enseguida, y ella era como una mamá para mí. Y mi tía muy enferma, y no quería que ella me fuera, y sentía que ella era la persona, la única persona que me quería, que ella estaba al lado de mí. ¿Y cómo se llama? Eva. ¿Eva? Ema, Ema, Ema. Ok. La quiero saludar, permítele que se exprese a través de tu mente. Doña Ema, la saludo. Y le hago una pregunta. ¿Usted qué relación tiene con esa niña Liliana? ¿Usted es familiar de esa niña? No. No. ¿Toda esa niña por qué la quiere tanto a usted? Yo la doy mucho, doy mucho con ella. Comparte muchas cosas. Ya. Y usted, ¿qué opina de esa niña? ¿Es fea o es linda? Es linda. Dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Dígaselo también, doña Ema. Además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene? Es especial. Es especial. Es buena. ¿Es una niña especial? ¿Es una niña buena? ¿Es una niña buena? Yo sé que ella me quiere que comience a vivir por fin la vida. Pues ese comienzo, doña Ema sería muy buena si usted le da cinco abrazos. Cinco abrazos, cinco abrazos de comenzación. Feliz. Envíele cinco abrazos, doña Ema. Que esos cinco abrazos sean el comienzo de una nueva vida. Doña abuela, doña abuela, doña Ema, ¿quién fue Pacho en la vida de esta niña? Aunque fue un papá bueno. Fue un papá bueno. Pero fumaba mucho y a las niñas les tocaba salir a buscar a los borrachos, muy pequeños. Mamá nos mandaba a medianoche a la hora que fuera. Doña Ema, pero entonces no fue buen papá porque no le daba buen ejemplo a las niñas. Él compartía con ellas, jugaba con ellas, pero los fines de semana siempre eran mismos. De licor, de muchas personas en la casa. No, entonces, doña Ema, ¿a esas niñas les tocó sufrir mucho y a esos niños? Además de la pobreza, sí, hubo mucha falta de amor, muchas. Nosotros somos, ellas son, son once y el amor pues para unos a veces era más demostrado, se demostraba más por algunas que todo. 11 entonces el amor de esa mamá no alcanzaba para repartir entre 11 no la mamá fue muy dura con nosotros doña Emma entonces cuántos abrazos más le quiere enviar además de los 5 que ya le dio envíele pues muchos mientras yo tomo jugo doña Emma abrace esa hija linda porque es como una hija del corazón para usted abrásela doña Emma esa hija suya porque para mí es una hija del alma del corazón tenía un espasmo su cuerpo material todavía vive o ya usted está en la luz ya está en la luz ya está en la luz entonces doña Emma hágale un examen bien completo y encuentre que estaba causando el espasmo y el miedo eran los miedos ¿y miedo a qué? la soledad ¿miedo a qué doña Emma? la soledad ella no necesita llaveritos quítale ese miedo completamente doña Emma que no quede nada y donde estaba el miedo colóquele algo bonito colóquele algo feliz puede ser una noche oscura llena de estrellas y un arco iris de colores o le puede poner una muñeca grande imaginaria bien bonita póngale cosas bonitas donde estaban esos miedos viejos porque son todos viejos doña Emma ahí no hay ni un solo miedo nuevo si hubiera alguno nuevo yo fuera el primero que le diría ve a Lilianita guarde ese miedo que está nuevo y el día de mañana le pegan un susto bien berraco y lo estrena pero que va a estrenar un miedo viejo barra toda esa basura emocional retire todas esas cosas viejas miedos viejos tristezas viejas enojos viejos barra todo eso que hoy empieza vida nueva con cosas nuevas y otra cosa doña Emma a su hija le daba temor no mucho poquito pero le daba salir a la calle sola le quita también le quita también el temor para que ella salga tranquila me parece muy bien quítale eso para que ella salga a la calle se haga conocer a lo mejor a lo mejor se consiga por ahí un amigo un Oscar pero ya necesita salir darse a conocer ¿listo doña Emma ya lo quitó? ¿ya lo quitó? póngale cosas bonitas donde estaban los miedos le puede poner un amanecer bien bonito o un atardecer en el mar o a esa noche oscura le pone más estrellas ¿listo doña Emma? con respecto al hijo que tiene su hija Alexis ¿qué consejo le da usted a su hija? que no le dice casi no da que que valores que tiene un buen hijo que que es un niño bueno que también nadie no la dio con un mismo problemas de algo que es un niño trabajado con muchos sueños que lo apoye que no lo abandone porque la necesita mucho, demasiado. Entonces grabe eso en la mente y en el corazón a su hija. Doña Emma, a su hija es que le gustan las serpientes, que se hizo un tatuaje en la mano con una serpiente. ¿O eso es una lumbriz? No, una serpiente, ya la amas. ¿Verdad? ¿Le gusta la serpiente a su hija? ¿Y qué más le gusta a su hija? Me gusta ayudar. Le gusta ser reconocida, le gusta amar. A ella le gusta ser reconocida, le gusta amar. Entonces póngale mucho amor en el corazón, Doña Emma. Y póngale la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. ¿Listo, Doña Emma? Punto siguiente. A su hija le daba cierto temor, poquito, dormir sola. Mucho, doña Emma. ¿Qué hacemos ahí, Doña Emma? ¿Se lo quita? Entonces quíteselo completamente, total. Que ella duerma tranquila, aunque no haya nadie ahí en la cama. No hemos dicho que duerma tranquila, aunque la cama esté vacía. Quíteselo todo. Y donde estaba el miedo, le pone seguridad, le pone confianza. Me dice cuándo, Doña Emma, que voy a ensayar. Me dice cuándo, Doña Emma, que voy a ensayar. Bien, vamos a ensayar. Liliana, vamos a hacer un simulacro, como hace la defensa civil, la Cruz Roja, la policía, el ejército. Un simulacro. Vamos a simulacrar que es de noche, que te vas a acostar a dormir, que la cama está vacía. Y vas a dormir plácida y profunda hasta el otro día. Durmiendo contigo misma. Acompañándote contigo misma. Entonces disfruta este simulacro. Duerme plácida y profunda. Cada que te acuestes, cada noche. Plácida y profunda. Y ahora que duermes plácida y profunda, vamos a soñar con Rubén. Rubén, te saludo y te hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Tu amor es fea o es linda? Es fantástico. Es fantástica. ¿Y alguna vez se lo dijiste? Que se levanta. Que se levanta. Que se levanta. Entonces, ¿cuántos abrazos le quieres enviar por fantástica? Todos. Envíeselos pues todos. No, todos no. Deje un poquito para después. ¿Qué más le quieres decir hoy a tu amor? Dígaselo. ¿Tú amor? Y... Tu amor tenía cierto temorcito de dormir sola. ¿Ya se lo quitaste? Listo, total, completo. Y colócale mucha alegría, mucha felicidad. Ponla bien sexy, bien romántica. Bien sensual. Que quede bien feliz. Cero miedos. Mucha seguridad, mucha confianza. Que a partir de hoy tu amor disfrute todo, todo. Un amanecer, un atardecer, el sol del mediodía, la lluvia, el vuelo de los pájaros, los colores de las mariposas, las montañas, el cielo, el mar. La noche oscura llena de estrellas, que disfrute todo. Hasta dentro de 47 años, que ya es el momento de partir, de irse ella también. Que esos 47 que le faltan, los disfrute. Que sea la cuarentona más feliz de todo Colombia. La más sexy, la más romántica. La más sexy, 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 la Que esta cuarentona amor tuyo, a partir de hoy, disfrute compartir con las personas. Entienda que algunas personas tienen que ir primero que ella, porque ella también se va a ir. Ella no se va a quedar aquí. Que disfrute todo. Y eso sí, Rubén, cero resentimientos, cero. Que ese corazón quede limpio, reluciente, brillante. ¿Cómo está quedando, Rubén? Eso. Y póngala bien sexy, bien romántica. No es que ella va a salir a las calles, a los centros comerciales. Ella se va a hacer conocer. Y de pronto le resulta por ahí un Oscar. El espalmo que ella tenía. Como tú me dijiste que era por los miedos, ¿ya se lo quitaste? Sí. Muy bien, quítale todo eso. Porque ella necesita mover el esqueleto. Sí. ¿Qué más le vas a retirar hoy a tu amor? Del licor que le estás viendo tanto dar. Ah, no, 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 no. Eso sí hay que tirarlo, pero lejos, Rubén. Cero licor. Que nos hizo mucho algo como pareja. No, hay que retirarle eso. Que a partir de hoy le agarre asco, repugnancia, fastidio al olor del licor. Que le recuerde el licor. Un animal podrido lleno de gusanos. Destilando un líquido pestilente que cae al suelo. Que ella no sepa por qué, pero con solo sentir el olor del licor, le venga a la mente la imagen de ese animal podrido. Lleno, lleno de gusanos por todas partes. Y le produzca asco. Como si estuviera tomando ese líquido que sale de ese animal. Asqueroso, repugnante. Que le agarre fastidio. Cámbiale eso a las neuronas. Pero bastante fastidio, bastante asco. Que le den náuseas. Ese animal como se ve de feo, todo podrido y lleno de gusanos. Ahora Rubén, haz lo mismo con el cigarrillo. Unos campesinos cultivan las plantas y cuando las hojas están grandes las cortan y van haciendo un arrume con ellas. Una pila para que se sequen al sol mientras llega alguien en un camión a llevar seso para la picadora. Pero en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes. Hacen el nido, el cucarachero entre las hojas de tabaco. A la cucaracha le sale un huevo por la cola y ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de las hojas de tabaco. Ratas, ratones, ahí por todas partes, hacen la ratonera entre las hojas del tabaco. La rata femenina tiene el periódico y a dónde derrame esa sangre oscura entre las hojas del tabaco. Que en embarazo se le sube la fiebre, le da vómito, le da diarrea, se le suben las cucarachas. ¿Y a dónde queda todo eso entre las hojas del tabaco? Pues ya lo sabes. Cuando pican esas hojas de tabaco en la picadora, pican alas de cucaracha, patas de cucaracha, huevos de cucaracha, mierda de camionero, pipí de ratoncito. Y todo eso acá ando revuelto con las hojas de tabaco. Asqueroso, repugnante. Pero hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó el cigarrillo. Terminó el licor. A partir de hoy vas a disfrutar tu dinero, tu salud, tu bienestar. Y cada que sientas ese olor a licor, inconscientemente te viene a la mente la imagen de ese animal podrido, destilando ese líquido pestilente, llene de gusanos. Y hasta de cucarachas. Porque a esos animales podridos también se les suben las cucarachas. Y se le meten así por la boca podrida, se le meten las cucarachas. Pero hoy tomaste una decisión inteligente en términos de porquería. Ahora Rubén, tu amor quiere saber de tu cuñado Giovanni. ¿Está por ahí contigo para que tu amor lo salude? Liliana, saluda a Giovanni. Hola, Giovanni. Te amo por todo mi corazón. Quiero perdonarte a vos, porque me hiciste mucho baño. Porque me parecas traída. Porque todos los días quiero hacer lo mismo que te hiciste. Porque yo no quiero estar acá. Porque quiero bailar tranquila. Te perdono por todo. Porque no quiero que te haga gracia. No quiero pensar con tanto dolor. No quiero que mi corazón esté tan dorada. No quiero que me guste. No quiero que. No quiero que me asegures de todo. porque decía a mi mamá sola cuando tu hija tenía esta compañía de que no la era sola que la tuya te di perdón y te amo, te amo con todo mi corazón, te amo mucho y espero que estés con mi papá y mi mamá y mi papá de tener tantos miedos y tanta rabia que no nos querían a todos por igual y no sé qué tudenes en cuanto te metes, por eso tomaste las hijas, por eso te voy a llegar a ella, te voy a llegar a ella Quiero que me cuíen, que me ayude a tomar buenas mis hijos, que no quiero hacerlo mismo, que me iba para cambiar el mundo, que no quiero hacer mal, que ella me ama, que ella me ama el mariano. Obani, tu papá está por ahí. Pásalo para que Liliana lo salude. Liliana, saluda a tu papá. Hola, Marlene. Hola, mi hija. Hola, mi hija. No te imaginas la puta y no te imaginas la casa. Todo lo lo sigas. Me dio perdón por la rabia que sigo contigo. Que yo sé que no se amaba como a toda mi hermana. Yo sé que no sabemos de barata. Toqué una buena hermana especial con otra. Te pido perdón, te perdón por todo el daño que me causaste. Por esas veces que de niña iba a buscarte y me maltratabas y me maltratabas mal. Aunque siempre tenía miedo de que te hubieran, de que te mataran acá. Como no te dejabas sola, te perdías. Sentía mucha rabia porque le causaba mucho daño a mi mamá. Dejabas a buscar mujeres y volvarte lo que estaba. También, ayúdame a llegar el licor. Ya no quiero sentir daño. Y me quiero hacer daño a mi mamá. Yo sé que todos son muy clientes de mí. Y yo sé que soy una mujer super inteligente. Y yo sé que soy una mujer super inteligente. Y yo sé que soy muy buena. Pero sí. Tú me haces mucha barata en la casa. Y yo sé que dónde estás, estás bien. Te doy gracias por todo. Y te perdono por haber maltratado tanto a mi hijo. Por haberle hecho tanto daño. Por no quererlo. Pero menos por razones ilusivas tendrías. En el que se parece más a mí. Y que va a la iglesia. Es un niño bueno. Y ojalá lo ayudes a cumplir todo su sueño. Lo ayudes a saltar adelante. Y que aunque sea el sueño. Le des el amor que nunca le diste. A mí gracias por todo. Yo sé que por lo que te miras en el corazón. Nos diste a cada uno lo que nos querías o nos querías dar. Te quiero perdón. Y algún día me gustaría saber porque a veces sentías tanta rabia conmigo. No te quiera platicón. No te quiera platicón. Pero te perdón. Y también te quiero dejar ir. Quiero dejar tus recuerdos tan duros y tan fristes en mí. De alguien que sepa lo que me cae en el día en mi corazón. Gracias, papá, por todo. Pues espero ser muy feliz con usted, mami. Con la abuela. Muy bien. Despídete de tu papá. Porque te amo. Te amo. Y perdón. Abuela. No. Hágalo otra revisión. Otro examen bien completo a su nieta linda. Y observe si ya su nieta está preparada para regresar y comenzar esos 47 años que le faltan. Entonces, ¿se encarga usted de despertarla bien feliz, bien contenta, bien sexy, bien romántica, bien segura? Sí. Bueno, abuela. Entonces, despiértela y que ella a partir de hoy sea la bella durmiente. Que duerma plácida y felizca la noche en esa cama. La bella durmiente. La bella sonriente. Como la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe se le ven los dientes. Despiértela bien sexy, bien romántica, bien sensual. Ya. 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 Un bom termo. Gracias. ¿Cuál es la cuarentona más feliz de Sabaneta? Liliana María Jaravilla. Ah, usted parece adivina. ¿Cómo hizo para saber? Sí, ya se merece muchas cosas buenas. ¿Cómo te sientes? No sé, rara. Como la satisfacción de decirle eso a mi papá. Como he descansado, pero estoy sudando, temblando. ¿Y esa cuarentona de Sabaneta es sexy, romántica? Sí, bastante. Bastante. ¿Qué más sientes? Tranquilidad. No sé, estoy contenta porque no siento odio del ojo. Hoy no he hecho movimientos con la boca. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las sabaneteñas felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras felices? Sí. Bueno. Entonces, te mando el video dentro de unos minutos al WhatsApp. Ok. Entonces me despido. Sí. Bueno, Dios te bendiga, muchas gracias. No, Dios no, bendígame usted. Dios está muy ocupado en Ucrania y haciendo un nuevo holocausto en Palestina. En Tierra Santa. La tierra donde más guerras y muertes ha habido, la llaman santa. Entonces Dios está muy ocupado en Tierra Santa causando otro holocausto. Mándeme usted la bendición, muy bien. Bendiciones de Lili. Listo. Un super abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao. Sí. Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dicen a muchos, te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. Cupos listos. Cupos limitados. Cupos limitados. Cupos limitados. Cupos limitados. Ouvió ustedes sí. Buenas veces más tengan tokos.